Ya comenzó la violencia Ahora venimos con todo Ante ustedes Ante ustedes La asiática El sonido pesado Ahora te voy a poner a gozar Se unieron los grandes Para darte Para darte Para darte El mejor espectáculo DJ Javier A diferencia DJ Davis El niño La asiática La asiática ¡Suscríbete al canal! 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 So bien. Más brutal, más letal, sorprendente no, demasiado diferente. ¡Hacemos audio! 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 ¡Hacemos audio!